¡Oh! 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 Arrasco el negro de la leíto y me pongo moradito como un caldito Me ciza todo que hay agua, así que ahogado Me pongo a la morida, como un burrito chisela Se me pone gris, se me va a reventar No desvane, yo me pongo la mamá Me quedo por el medio piso de mi corredad Me ciza con gozao, cuando se va a saborar Al parar, si me senta, pero pelan en pelan Me ciza con gozao, ahora solo salga a la caña Me ciza con gozao, pero pelan en pelan Me ciza con gozao, yo me pongo el destino ¡Oh! 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 pelan ¡Estoy m Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!